¡Suscríbete! Le hacemos, yo los voy apuntando y los vamos haciendo despacito Bueno, les cuento que Dolce Vela me envió un regalo hace unas semanas Pero no lo pude reseñar inmediato porque estuve una semana bastante enferma Bastante, bastante enferma Y aunque quería grabar, no, como que la debilidad no me lo permitía De hecho las niñas de Instagram se dieron cuenta Traté de hacer unos swash en vivo Y de las paletas que me enviaron y todo eso Pero al final ya las fuerzas no me daban Ya como que hasta se me llenaron los ojos de agua Porque ya sentía tanta debilidad que decía como ¡Ay, qué frustración no poder hablar! Y bueno, además fue en vivo Entonces, ¡ay, qué pereza! Pero bueno, nada, estamos aquí Ya estoy recuperada Pasó la semana de enfermedad Luego viene una semana de trabajo repleto, repleto Entonces, ya esta semanita la puedo usar para grabar Y les voy a mostrar cositas que me mandó Dolce Vela Me enviaron esta caja Estoy sin maquillaje porque nos vamos a maquillar con lo que ellos me mandaron Bueno, entonces, bueno, me mandaron esta caja Y dentro de la caja vienen unas paletas Una paleta es de sombras De 28 colores Y es esta Espérenme que es que ya la abrí Para mirar qué colores me iba a poner hoy Tiene su cajita así Para meter por los lados Ok, es esta Yo ya hice un video Y se los dejé aquí en el canal Un video súper corto Mostrándoles Como el primer look de ojos Con algunos tonos cálidos O tierra De esta paleta ¿Listo? Quiero ser completamente clara Yo les estoy mostrando en este video Lo que la marca me envió Lo que la marca me envió Significa que ellos me lo regalaron Más no significa que yo voy a decir mentiras ¿Sí? Pero tampoco voy a entrar en discusiones Como que hubieran podido sacar algo mejor Que es ilusión No sé Como que esperaba más de ellos O sea, chicas Con muchísimo respeto Les digo que Si ustedes de verdad Quieren apoyar marcas colombianas Y si ustedes de verdad Se interesan por lo que sube una marca Por lo que saca una marca Al mercado Creo que lo que menos tenemos que hacer Es darle palo Como se dice popularmente Chicas Esto fue lo que sacó la marca Y ellos sabrán por qué lo sacaron Si definitivamente No es de mi gusto Pues no lo compro No lo reseño No lo hago Y ya Les voy a mostrar primero Lo que está en la cajita Sin maquillaje Y luego nos maquillamos Bueno El video va a quedar un poquito largo Pero creo que Les va a gustar bastante Porque les voy a mostrar Y les voy a hablar De lo que estoy usando Y todo eso La primera es la paleta de sombras Que es esta Está súper linda No tiene espejo Que para mi gusto Me parece genial Porque reduce costos Tanto a la marca Como a la persona Que lo va a comprar El empaque Cambió El empaque Ya no es el plástico Sino ahora es cartón Cosa que me gusta mucho Porque ustedes saben El tema del plástico A nivel mundial Está todo el mundo Tratando de usar Menos plástico Más cartón Vámonos por eso Y está muy bueno Ese tema Puede ser que a muchas personas No les guste La imagen La nueva imagen O la imagen de esta paleta Porque no sé si vayan A cambiar la imagen De todos los productos Pero pues básicamente A mi Si me parece que Es mejor El cartón El cartón No sé los precios Porque no me mandan precios Lamentablemente Pero quiero que sepan Que Si la paleta grande De 56 colores Creo que es Cuesta alrededor De los 50 60 mil pesos Entonces esta Que es la mitad Puede costar Un poquito menos Ahí más o menos Vamos sacando Deducción También me enviaron Estas sombras Que son unas sombras Mousse Le llaman ellos Me enviaron El número 2 Ahí está Y de una vez Las voy a probar Acá con ustedes Esto parece O sea Cuando uno la ve Parece de polvo Pero a esta Se le ve un efecto Crema Entonces como que Y tú pones El dedo Y miren Como queda en el dedo Tapa el ojo Así queda en el dedo Y al ponerlo acá Es como Como tipo iluminación Ay no sé Pero es muy linda Y si Cuando la tocas Se siente como un mousse Como una crema Aquí está el otro tono Son muy lindas Vamos a ver Que puedo Recrear con ellas Porque Ay porque me encantaron De verdad La primera La rosadita clara Creo que la usaría Hasta como iluminador Si Bueno Esta Y también En las redes sociales De Dolce Vela Vi Que habían Otras como moradas Porque a mi nunca Me mandan la morada Yo soy toda Enamorada De lo morado Pero bueno Esas están divinas Que son rosa y fucsia Divinas También me enviaron Esta paleta De Iluminación Me encanta Me encanta Me encanta mucho Me encanta Y es Son cuatro tonos Claro que pues Así no te va a quedar En la piel Porque nunca Te lo vas a poner Tan retenido Como esto Pero Para que ustedes Los vean Y me entiendan La belleza Uy Dios santo Este tono es divino Esperen Porque creo que No me va a entrar El otro dedo Miren eso Uy Dios santo Son hermosos A mi me parecen Hermosos Y vamos a hacer El cobre Aquí Si me entienden Porque digo Que estos dos Son para pieles Oscuras Claro Los puede usar Una piel clara Obviamente Pero Yo los veo Con mucha potencia Para piel oscura Así que bueno Espero que Con Juliana Podamos hacer algo Y poderles mostrar Aquí directamente Como es el tema De pigmentación Sobre pieles Bronceaditas A chocolatadas Y hermosas Y también Viene esta paleta De rubores Son 15 rubores Y esta si Me parece Que es un hit Porque La primera Que ellos tenían Todos Los rubores Eran Con brillitos Con destellitos Esta Tiene Dos líneas Es decir 10 rubores Mate Y 5 Con brillitos Miren los tonos Son Bastantes Tonos Como Como En O sea Como que Los que son claros Tienen como Su degradé No se si en cámara Se puede ver Pero Esto Es como Un degradé De tonos Miren Estos Están divinos Los del centro Son los que traen Brillitos Me parece Super Super Chévere Si trabajas Con maquillaje Tener esta paleta No le voy a hacer Los swash Pero En el primer video Que les hice De maquillaje Que se los voy a dejar Al final Para que solo Con un click Ustedes vayan a ese video Les va a aparecer Por aquí Entonces En ese Ya probé Uno de los De los Bronceadores Perdón De los rubores Estoy Cuando uno deja De grabar Luego Va a conectar Y no puede Como que la lengua Se le traba Y no sabe Ni que decir Empecemos Con el tema De Ver Otro look De ojos De esta paleta De dulcepila Y lo quiero hacer Como de tonos Verdecitos Con este De transición Entonces Entonces Con una brochita De difuminar Voy a tomar Este tono Que está aquí No le voy a poner Tanta cámara rápida Voy a tratar De que sea Un maquillaje Sin cámara rápida Sin tanto corte Sin embargo Ustedes saben Que uno Difuminando Para que le quede Linda la difuminada Uno se demora Bastante No porque la sombra No de la potencia Sino porque Hay que trabajar Este es Súper sencillo Así que Solamente voy a usar Como tres Tres tonos Voy a usar Este verde mate Que está aquí Para hacer El tema De cuenca Y voy a buscar También Un Pincel Que sea Chiquitito De difuminar Pero Chiquitito No grandote Porque no me interesa Hacer como el gran difuminado Sobre todo Que Mi párpado No está tan levantado Como el de una niña De 25 Entonces Obviamente No puedo llevar Como el difuminado Hasta aquí Con el párpado caído Ok Entonces Si tienes el párpado caído Como clavo Melocotón Maquíllalo abierto Ahí Listo Y digo aquí Para que sepan Que ahí Vamos a levantar ¿Qué? 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 y si lo voy a traer difuminado hasta adelante solo para darle como un toquecito oscuro a toda esta parte que ni siquiera es tan oscuro sino que es como una ilusión óptica pero es solo difuminando yo deposito producto acá y voy difuminando y eso es lo que corro no es que me traiga el color para acá completamente ok voy a volver al pincel de transición tomo un poquito del mostaza de nuevo y lo paso por aquí encimita y me quedo aquí un poquito parchudo o parchoso pero creo que es el primer que usé que es como muy seco porque en el resto del ojo quedó bien distribuido el verde y por último lo que voy a hacer es aplicar en todo el párpado móvil uno de los tonos brillantes de los verdes brillantes que tiene la paleta y me voy a ir como por el que es verde con amarillo miren acá tenemos en esta paleta este que es como verde con amarillo este que es verde como limón también tiene amarillo obviamente pero es como más chilloncito y este que es como un verde esmeralda también como con un poquito de dorado pero voy a usar el de arriba porque seguro que me va a dar unos destellos como también amarillos como más potente en amarillo entonces ese me gusta ese me gusta ese me gusta ok y ese como es tono brillante de verdad que lo voy a aplicar con el dedo porque creo que es como mejor me funciona se sienten como mantejilla chicas y no le puse nada debajo como ustedes ven que hacen o que hacemos algunas personas con algunos maquillajes que es como para potenciar o que se adhiera mejor la sombra pero no le quiero poner nada para que ustedes vean y evalúen oh la potencia chicas se me apagó justo la cámara cuando estaba poniendo el color brillante no entiendo por qué yo creo que ya llevaba mucho tiempo y se recalentó con el mismo color de cuenca un poquitín de verde y voy a hacer un zig zag aquí como para que no se note mucho la unión aunque esos tonos que son brillantes tipo cremita son excelentes para quedar como que uno los distribuye y como que ya queda difuminado ya no no queda rayado o no queda como para que me entiendan el corte de los tonos en la parte de abajo con un pincel pequeño y hacia la colita voy a poner el tono de la cuenca y hacia la parte de adelante lo que voy a usar es este tono este verde que es un poquito más brillante así tipo esmeralda ya adelanté la piel las pestañas y todo eso ahora voy a sellar con este polvo HD dulce vela quienes siguen este canal saben que yo soy fan número uno de este polvo sobre todo pensando en pieles maduras y yo uso esta brocha que es como las de difuminar sombra pero es un poquito más grande obviamente para difuminar párpado pues miren eso sería descabellado pero bueno esta es una ya la había tomado el polvo esta es una brocha excelente para esta área y yo lo hago de afuera hacia adentro y esto es como toquecitos pero voy un poco difuminando y luego hacia afuera ok entonces este está sellado este sin sellar miren el pliegue y miren el pliegue algo se se mete ¿no? que es el corrector entonces por eso es importante sellar a mi antes esto no me pasaba pero con el paso de los años es completamente normal porque te empieza a marcar un poco más las líneas de expresión ok y con el mismo polvo lo que hago es sellar el resto del maquillaje con brocha y si tienes más de 30 más de 40 más de 50 años te aconsejo que lo hagas con brocha es menos pesado se va a marcar menos el tema de la base las líneas de expresión y el acabado es un poco más natural voy a usar de la línea de arriba este que está acá este me parece que es bastante bonito parece que salió mucho en la brocha si es muy sutil super lindo ¿ven? tampoco es que sea como que quedas inmediato impregnado entonces como que se puede construir mucho más fácil vamos a usar la paleta de iluminación y voy a usar el iluminador de acá creo que es el que mejor me va con el color que puse aquí en el párpado móvil ese se llama Moonlight oh ven queda como doradito aprovecho y tomo con una brocha pequeñita iluminador para poner aquí es un poquitito no es llenar ahí con un montón de iluminador sobre todo que es una rayita delgadita ok y con el mismo iluminador voy a irme al lacrimal voy a sellar mi maquillaje con este producto es un sellador de la misma marca de Dolce Vela me ha gustado bastante lo roceo y ya sé que me van a preguntar que labial estoy usando entonces les voy a contestar que es el número 06 es este labial yo estos labiales los reseñé hace siglos en mi canal es un labial de la marca Essence ese es el tono 06 esto lo venden en el éxito y son labiales como de 10 mil pesos no son costosos miren es chévere el tema de mostrarles maquillaje porque así ustedes evalúan que tanto sube la pigmentación de una sombra que tan chévere se difumina aunque a veces para difuminar no todas usamos la prebase indicada y ahí tenemos de pronto inconvenientes de ver las sombras como que quedan parchosas o que se acumulan en un solo lado y así pero la idea es que ustedes con esto que estamos haciendo hoy vean la potencia de la paleta y tomen la decisión si la paleta es para ustedes o no es para ustedes algo que se me había olvidado es que en la caja también venían estas dos mascarillas no las he abierto espero poder usarlas esta semana porque ya les dije porque no he podido hacer el resto de las cosas pero esto es mascarilla facial oxigenante con efecto champagne eso quiere decir pues pienso yo conociendo el champagne que va a quedar como luminosa la piel como linda wow ok dice favorece la respiración y renovación de células cutáneas generando una mejor recuperación con carbón activado aloe vera amamelis vitamina E y extracto de manzanilla me parece fantástica favorece la respiración y renovación de las células cutáneas generando una mejor recuperación esta que tengo en la mano dice con baba de caracol vitamina E extracto de manzanilla aloe vera y amamelis genial las dos traen vitamina E extracto de manzanilla amamelis y aloe vera pero una es de baba de caracol y la otra de carbón activado está muy bueno han visto esas mascarillas que uno se las pone y como que se vuelven espuma como que como que se inflan bueno esta de carbón activado es así pues bueno esos fueron los regalos de Dolce Vela así que si ustedes quieren unirse a las redes sociales de la marca pueden hacerlo por aquí miren instagram es dolcevela oficial y también hay otro que es el de las brochas que es five fairy la página web que yo no la conocía hasta ahora me estoy enterando www.dolcevela.com.co y todavía no tengo conocimiento de que ellos hagan venta directa por su página dios quiera que pronto lo hagan y lo pongan en práctica porque hay muchos productos que digamos en mi ciudad por ejemplo no se consiguen tan fácil en el sector donde vivo o donde trabajo no se consigue tan fácil y a veces queda uno como antojado pero bueno pasito a pasito y así ha ido Dolce Vela creciendo así ha ido avanzando en el tema de la belleza en Colombia así que pues vamos a ver yo pienso que a futuro si van a tener venta en la página web nos vamos a estar viendo próximamente que dios les bendiga recuerden que dios les ama recuerden que no hay situación que tú no puedas solucionar si estás de la mano de dios si abres tu corazón y le dices cuanto lo necesitas así que permítelo entrar a tu corazón permítelo entrar a tu vida entregale todo eso que cargas que te pesa y que es la gran maleta que llevas en hombros cuídense mucho besitos y abrazos para todos que el señor de verdad permanezca siempre acompañándoles en cada decisión que tomen chau 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 ¡Gracias!